Bueno, en esta última Junta Directiva del año 2016 tenía como objetivo principal la aprobación de nuestro presupuesto 2017. Es un presupuesto que abarca todas las obras que venimos desarrollando hoy en Aguas del Cesar, más unas nuevas inversiones que pretendemos realizar en el año 2017. El valor de este presupuesto supera los 32 mil millones de pesos. Ya está aprobado, fue realizada la Junta en cabeza del señor Gobernador y los delegados de la Asamblea al frente de los socios en esta Junta Directiva. En el año 2017 Aguas del Cesar va a desarrollar muchos proyectos que van a impactar de manera positiva todos los indicadores de cobertura y de calidad en todo nuestro departamento. Principalmente tenemos como inicial proyectos en los municipios de Curumaní, en el municipio de Chimichagua, San Alberto, tenemos Codazzi, La Paz y hay un proyecto muy importante que estamos desarrollando que va a abarcar siete municipios en su componente de acueducto que busca con esto diseñar lo que requieren a nivel de bocatomas y de conducciones para llevar de mejor manera el agua desde la fuente de abastecimiento a las plantas de tratamiento de los municipios. Aparte de estos proyectos, pues también en el transcurrir del 2017 y de la mano con el Viceministerio de Agua y su Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, vamos a realizar nuevos proyectos enfocados a las necesidades y a los planes de desarrollo de cada uno de los municipios que pertenecen a este plan departamental de agua.